El embajador de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, afirmó que la República Dominicana es el principal exportador de banano orgánico al viejo continente. Detalló que esta nación exporta alrededor de mil millones de dólares de diversos productos, aunque solo de banano, envía 300 mil quintales anualmente. Casi el 90% del banano orgánico que se consume en Alemania, en Escandinavia o en Reino Unido es de origen dominicano. Y República Dominicana es hoy ya el mayor exportador mundial de banano orgánico al mercado europeo. Y luego hay otros productos, como el café. Recientemente la Unión Europea ha reconocido la primera denominación de origen aquí en República Dominicana, que es el café de Valdecia. Navarro habló tras participar en un acto donde la Unión Europea aportará 27 millones de euros para desarrollar la competitividad de las empresas en la República Dominicana.